Mi papá de Dios te bendecido, y yo te bendecido, no me puedo fingir de ti, así te va. Mi papá de Dios te bendecido, y yo te bendecido, no me puedo fingir de ti, así te bendecido, no te dejaré, no me olvidaré de ti, y si no pensaré, te levantaré, yo no me olvidaré de ti, y si no pensaré, te levantaré. Mi papá de Dios te bendecido, y yo te bendecido, y yo te bendecido, no me olvidaré de ti, y si me pasa por el fuego, y a mí te tardaré, y yo te bendecido, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Golerosos, Dios! 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 ¡Golerosos, Dios!